El marketing y el evento de Hotmart ayudan a educar, a enseñar a las personas no solo a ser exitosas, sino a alcanzar sus objetivos de vida. Por ejemplo, hay muchos cursos en Hotmart que enseñan a la gente que habla portugués a hablar inglés, y eso cambia la vida de la gente al tener oportunidades para hacerse profesores o aspirar a mejores empleos, visitar o trabajar en otros países, ¿verdad? El gran objetivo de este y todos los eventos de Hotmart consiste en educar y ayudar a los demás. Eso es lo que están ofreciendo. Me siento privilegiado. Agradezco a Hotmart por pedirme que dé una conferencia, así que muchas gracias. Es un honor estar aquí. El evento está creciendo porque es espectacular. Si quieren que vuelva, estaré aquí en 2017. Creo que el evento será aún más grande y mejor. Contará con ponentes de gran nivel. Estoy muy agradecido de estar aquí. El anterior fue sensacional. Este aún mejor. Y el próximo año será aún mejor que este. Si estás en el mercado español y quieres vender, crear o promocionar un producto, tienes que echar un vistazo a Hotmart. Es una plataforma increíble. Yo mismo la uso. Creo que es sencillamente genial.